¡Ay, vamos, Mike! ¡No seas cobarde! ¡Hay que explotar esta casa! Oye, Dani Noop, ¿pero aquí no vive nadie? ¿Estás seguro? ¡Nah, no vive nadie, güey! ¡Te lo juro! ¡Ah, vamos! ¡Ven, sígueme, Mike! ¡No seas cobarde! ¡Ay, ven, no está bien, Dani Noop! ¡Vamos, vamos a romper esta casa! ¡A la madre! ¿Dónde sacaste esa bazooka, Dani Noop? ¡Me la regaló mi tío Gerardo! ¡Vamos! ¡Hay que explotar todo, Mike! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Destrúyela, Dani Noop! ¡Vamos, Mike! ¡Destrúyela! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido, Dani! ¡Ay, Dani Noop, pero tengo una mejor idea! ¡Vamos a explotar este lugar! ¿De dónde sacaste esto, Mike? ¡No importa! ¡Vamos! ¡Los va a matar a todos, pedazo de tonto! ¡Qué pedo, Mike! ¡Destruiste toda la casa! ¡Ay, tú también me destruiste con bazooka! ¡Qué pedo! ¿Y esos niños quiénes son? Oye, ¿por qué destruiste mi casa, imbécil? Yo no sabía que era tu casa, perdón, señor enano ¿Cuál señor? Tengo cinco años ¡Ay, ya discúlpame! ¡Destruyó mi casa, señor! ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¡Somos huérfanos! ¡Ay, Dani Noop! Creo que metí la pata ¡Ay, no me digas, pedazo de tonto! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Eh, qué pedo, chicos! ¿Qué andan haciendo o qué? ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¡Ah, no! ¡No pasó nada, Dani! ¡Te lo juro! ¿Por qué esa casa está destruida? ¿Y por qué estos niños están aquí? ¡Pobrecitos! ¡Mira ese niño! ¡Está todo feo! ¡Todo tonto! ¡Y este enano, mira! ¿A quién le hizo ese enano, imbécil? ¡Ay, ay, perdón! ¡Y mira a esta niña! ¡Ay, mira toda tonta! Estos tipos de aquí destruyeron mi casa ¿Qué? ¿Destruyeron la casa de estos niños pedazos de inútiles? ¡En mi defensa, Dani! ¡Dani Noop! ¡Me dijo que esta casa estaba vacía! Técnicamente los niños estaban afuera, así que no había nadie en la casa ¡La casa estaba vacía! ¡Ay, son unos estúpidos! ¡Ay, tranquilos niños! ¡Vamos a ayudarles a reconstruir su casa! ¡Más te vale, güey! ¡Yo te voy a madrear! ¡Ay, perdón! ¡Qué agresivos! ¡Ay, ¿saben qué? ¡Miren! Encargué esta casa por internet, güey! ¡Así que vamos a modificarla para que puedan vivir esos niños, güey! ¡Ay! ¿En serio vas a modificar esta casa toda horrible? ¿Qué te pasa si la compré en el Mercado Libre? ¡Yo le voy a construir mi propia casa a esos chamacos! ¡Ay, no te apures, Dani! ¡Yo te ayudo a construir esta casa! ¡Dani Noop no sabe de casas! ¡Ay, ya me voy! ¡Adiós! ¡Voy a construir la mejor casa para los niños! ¡Ay, vente, Mike! ¡No necesitamos ese estúpido de Dani Noop! Lo primero que vamos a hacer, Mike, es poner unas escaleras para que los niños puedan entrar a su casa, güey Oye, Dani, ¿pero la puerta no se te hace un poquito chiquita? Tienes razón, Mike, hay que abrir la puerta para que puedan entrar con más espacio ¡Vamos! ¡Esta casa es de ustedes, niños! Vamos a dejar una súper entrada, güey Y si te das cuenta, la casa es de arcoiris, güey Así que, Mike, ayúdame a romper todos estos bloques para poder construirles la mejor casa del mundo ¡A tus órdenes, Dani! ¡Vamos! Y lo primero que yo voy a hacer es cambiar el piso de color rojo Y como soy pro pipi en Minecraft ¡Pam! ¡Cambié el piso de color rojo! ¿Viste eso, Mike? ¿Cómo lo hiciste? ¡El diablo! También voy a cambiar todo el techo de color rojo, güey ¡Ah, perfecto! ¡Ya quedó! Y voy a quitar estas banderas que estorban ¡Mike, ayúdame a quitar todas estas banderas, güey! ¡Ah, Mike! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos el cuarto de color rojo! ¿Pero de qué lo haremos, güey? Tenemos que hacerlo como de temática ¡Ah, ya sé, Dani! ¡Hay que hacer un zoológico! ¡Oye, no es mala idea, Mike! Y lo que podemos hacer, Mike, por ejemplo Es cambiar ciertos bloques por, no sé, tierra o arena Y poner, por ejemplo, diferentes tipos de animales ¡Ah, sí es cierto, Dani! ¡Yo voy a poner animales del desierto! ¡Vamos, Mike! ¡Haz el lugar de arena, güey! ¡Yo voy a poner animales de tierra aquí, güey! ¡Vamos a poner un par de vallas para que no se escapen los animales! ¡Ah, excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿Y qué tipo de animales pondremos aquí, güey? Voy a poner alces Voy a poner gorilas ¡Ja, ja! ¡Qué bonitos animales, güey! Pero ahora que lo pienso Creo que necesitaremos hacerlo un poquito más grande Para que quepan todos los animales Así que vamos a hacerlo hasta acá de lejos Yo creo que así de grande está bien Para que puedan caber todos los animales ¡Tengan su espacio, amigos! ¡Ah, güey! De esa manera puedo poner aún más animales ¡Ay, qué bonito! ¡Se salió tu rinoceronte! ¡Ay, amigo! ¡No sé cómo meterlo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te ayudo! ¡Ahora sí, rinoceronte! ¡Bienvenido a Tamaulipas! ¿Acabas de matar a mi rinoceronte? Y aquí en medio hay que poner lagartos, güey Como serpientes o algo así ¡O cocodrilos! Necesitamos poner tierra así como del nether Para que se vea súper épico Y de esta manera poder separar a todos los animales Y que ninguno se junte, güey Vamos a poner unas vallas aquí Que se entrecrucen Y aquí vamos a poner cocodrilos y serpientes ¡Ay, y ahí vamos a poner unos cuantos cocodrilos aquí! ¡Ay, miren esos cocodrilos! ¡Qué miedo! Vamos a poner unas serpientes Y puros reptiles ¡Ay, mira! Esa serpiente tan bonita Tiene muchos colores Espero los cocodrilos no se las coman, güey ¡No, no, no! ¿A dónde va, serpiente? ¡No, se va a comer a mí! ¡A mi orangután! ¡No, serpientes! ¡No se vayan! ¡No, qué pedo! ¡Mira las serpientes, Mike! ¡Están escalando! ¡Ay, no, amigo! ¡Me dan mucho miedo las serpientes! ¡Tranquilo, tranquilo! Voy a poner más y voy a poner más cocodrilos ¡Ja, ja! ¡Qué épico es esto! ¡Eh, cocodrilo! ¡El cocodrilo se quiere salir! ¡Pum! ¡Órale, cocodrilo! ¡Conocer a ese pillín! Y ya tenemos nuestros animales del desierto Cocodrilos y orangutanes ¡Ja, ja! ¡Qué épico! Y de este lado voy a poner una bandera con mi cara ¡Ja, ja! ¡A huevo! ¡Ten, Mike! Pon una bandera para que salga tu cara ¡A huevo! ¡La bandera de Mike! ¡Ja, ja! ¡Qué épico, Mike! Y para terminar nuestro zoológico, Mike Vamos a poner aquí lamparitas, güey Para que se vea súper bonito ¡Vamos, Mike! ¡Sígame! Y vamos a terminar de rellenar este piso Para que se vea todo completo, güey ¡Ja, ja! ¡Ah, qué épico se va a ver, Mike! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Mike! Vamos a poner unas calabazas aquí Otras calabazas acá ¡Ya huevo! ¡Ya quedó el cuarto rojo! Me pregunto cómo lo estará haciendo Dani Vamos a espiarlo, güey Sin que él se dé cuenta ¡Míralo, Mike! ¡Ahí está! ¡Ah, qué bonito día para construir! ¡Mira, Mike! ¡Lo que tengo en la mano! ¡Oye, Dani, no! ¿Qué, qué pedo? ¡Ja, bromita gamer, pa! ¡Ja, ja! ¡Y corre, Mike! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, eres un maldito! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, Dani, no! ¡Vete de aquí! ¡Vete a construir tu casa horrible! ¡Ah, mi casa va a quedar mucho mejor que la de ustedes, tontos! ¡Adiós! Sí, vete, vete, Dani ¡No vete a llorar, perro! Vamos, Mike Tenemos que construir la parte naranja ahora, güey Ayúdame a destruir todo esto, Mike Para poder construirla ¡A la orden, capitán! Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el piso Así que ¡Tres, dos, uno! ¡Bam! Y estaba pensando en la siguiente dinámica, Mike Yo creo que este cuarto de color naranja Lo podemos hacer de videojuegos ¿Qué opinas? ¡Ay, sí! Los videojuegos y naranjas son mis dos cosas favoritas ¡Vamos, Mike! Hay que agarrar cosas de jueguitos Y construir todo esto ¡Perfecto! Y cubrimos todas las ventanas con concreto Para que puedas poner pósters Y los que tú quieras, Mike ¡Ay, es mi sueño, Dani! ¡Muchas gracias! Voy a reemplazar las escaleras con cuarzo blanco Para que resalte Y mira, Mike Como se supone que es de videojuegos, güey Vamos a poner muchísimas maquinitas Unas maquinitas por acá Luego unas maquinitas por acá De color rosita ¡Y ay! Está quedando súper épico Súper fachero, pa Vamos a agarrar unos cuantos adornos Como de cumpleaños Para ponerlos aquí ¡Ay, está quedando súper bonito! ¡Ay, Dani! ¡Es mi cumpleaños! ¿Cómo sabías? ¡No, no! Claro que no es tu cumpleaños, Mike Pero vamos a adornar como si fueran cumpleaños ¡Ay, mira qué bonito, güey! ¡Ay, esto es el mejor lugar de videojuegos, Mike! ¡Qué emoción! ¡Ah, podemos poner esto en el techo! Vamos a ponerlo como si estuviera aquí ¡Qué épico está quedando esto! ¡A los niños les va a encantar! ¡Oh, la madre! ¡Una pantallota, Mike! ¡Ah, para que los niños puedan jugar Minecraft! Lo único que nos faltaría Es poner como, güey Que peluchitos por todos lados Para que puedan jugar, güey Mientras están aquí Mira, pues vamos a poner unas moleditas aquí ¡Opa, pa, moneditas! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué bonito está quedando! Deja tu like si también te está gustando ¿Cómo está quedando? ¡Ay, amigo! ¡Es mi lugar favorito! Ya tenemos un zoológico Y tenemos una sala de juegos Vamos al segundo piso, Mike Tenemos que terminar esta casa Antes de que el Lupe se lo haga ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Segundo piso! Ayúdame a quitar todo como siempre, Mike ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que poner el piso de color amarillo Y como yo soy pro pipí ¡Una, dos, tres! ¡Pam! Estaba pensando Y la temática de este cuarto ¿Qué tal si es de piratas? ¡Ay, yo adoro ser un pirata! Hay que rellenar todo de arena Para poder ser muy buenos piratas ¡Arr! Lo segundo que tenemos que hacer como piratas Es un lugar para guardar nuestro tesoro ¡Ay, yo sé exactamente dónde guardar nuestro tesoro! Vamos a quitar todo esto Para que no se vea todo feo Vamos a reemplazarlo por cuarzo ¡Ah, cómo vas, Mike! ¿Qué pedo? ¿Pusiste cofres piratas? ¡Así para guardar mi mayor tesoro! ¡Qué cosa! ¿Tacos? ¿Más tacos? ¿Tacos? Amigo, ¿tu mayor tesoro son los tacos? ¡Así es! ¡Amos los tacos! Y esto va a conectar con el último cuarto Que vamos a hacer A todo esto ¿Cómo le estará yendo a Nino? ¡Miren esa casa toda horrible, güey! ¡Ay, ahí definitivamente no va a querer vivir nadie! ¡Mira, Mike! Vamos a poner nuestra bandera pirata aquí ¡A mi bandera pirata! ¿Y la tuya, Mike? ¡A huevo! ¡La bandera de Mike! ¡La casa de piratas! Y también para poner algo más de pirata, güey Vamos a poner aquí trajes piratas ¡Ah, te está quedando muy buena esa, Mike! ¡Ay, te gusta! ¡Es mi super traje pirata! Sí, nomás que está todo feo, güey Le pusiste de diferente ¡Ja, ja, estás todo tonto! ¡Ah, mi traje pirata va a quedar genial, Mike! Vamos a poner esto acá Esto acá ¡Arr! ¡Este sí es un traje pirata, Mike! ¡Aprende! ¡A huevo! ¡Ah, muy bien, Mike! Y creo que ya terminamos la habitación pirata, güey Vamos a la última habitación, Mike ¡La habitación verde! ¿Y qué pedo? ¿Le hiciste un agujero al techo? ¡No, te lo juro que yo no le hice nada! ¡Ay, sí, claro, güey! Vamos, hay que destruir todo para hacer esta habitación ¡Ah, muy bien, Mike! Ahora vamos a cambiar el piso a todo verde ¡En 3, 2, 1, vamos! ¡Ja, ja, huevo, Mike! ¿Y de qué haremos este cuarto, Mike? ¡Uh, ya sé, Dani! Y si lo hacemos así como de naves espaciales Voy a quitar todas estas ventanas Para que ponerlas todas de color verde ¡Ja, ja, perfecto! Y ahora que lo pienso Este agujero lo vamos a dejar así Para poner nuestro cohete espacial, Mike Lo ponemos justamente aquí ¡Y ¡Pam! ¡El cohete espacial está aquí, Mike! ¿A poco no es épico? ¡Amigo, es la cosa más épica del mundo! Y vamos a agregar unas pinturas así del espacio ¡Pam, pam! ¡Ay, amigo! ¿A poco no se ve muy despacio? ¡Ay, qué bonita! Vamos a poner esto aquí Vamos a agregar pinturas ¡Pam, pam, pam! ¡Mira, es un planeta! ¿Es Saturno? ¿Júpiter? Comenta qué planeta es ese ¡Ah, te gusta mi nuevo traje! ¡Es el espacio! ¡Ay, está increíble, amigo! Pon varios trajes aquí Para que los niños puedan jugar con ellos ¡A la orden, capitán! ¡Ah, te quedaron excelentes, Mike! Pon unos cuantos más allá, güey Y yo, por ejemplo, voy a poner Este carrito épico ¿A poco no está bueno, Mike? ¡Ay, está excelente, Dani! Vamos a poner unos cuantos bloques más Así como del espacio ¡Pam, pam! Unas cosas acá ¡Ay, qué épico! ¡Se ve todo! Y estaba pensando en poner otro cohete chiquito aquí A ver, vamos a ver si nos cabe aquí otro cohete chiquito Vamos a tener que abrir el techo un poquito más, Mike Y vamos a poner este cohete ¡Amarillo! ¡Pam! Así dos personas pueden salir al espacio ¡Ay, está increíble, Dani! Creo que este lugar ya está bien Vamos a terminar el último piso, Mike ¡Vente, vente! ¡Vamos, Mike! Ayúdame a quebrar todo esto Para poder terminar el tercer y último piso Nomás que es muy chiquito, güey Así que vamos a expandirlo un poquitito más, güey ¡Vamos, Mike! ¡Ayúdame a destruir todo esto! ¡Ah! Y casi terminamos esto Voy a ver cómo va Dani Noob Pero sin que él se dé cuenta, güey A ver ¡Ay, mira! ¿Están poniendo excusados? ¿Qué casa tan fea, güey? Nadie quiere vivir aquí ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué pedo? Oiga, señor ¿Ya casi está mi casa? ¡Ya, chamaco! ¿Ya casi queda mi casa? Por favor Tengo hambre ¡Ay, ok! Está bien Sí, ya casi terminamos su casa, chamacos miados ¡Vamos, Mike! ¿Cómo vas? ¡Ay, es cierto! Estaba pensando ¡Hace muchísimo calor! ¿Y qué tal si este lugar lo hacemos como de nieve? ¡Ay, está bien increíble! ¿Cómo va a ser de nieve? Estaba pensando poner como unos copos de nieve por aquí Para que se vea muy bonito Encárgate de poner como refris, Mike Vamos a poner una mesa aquí de puras nieves, güey Así para que la gente pueda venir y coger sus helados Aquí ponemos unos helados de vainilla Unos helados de chocolate ¡Oh! Y de miel, güey ¡Qué rico! Vamos a poner estos de oro ¡Ay, perfecto! ¡Mike! ¿Qué tal si hacemos el piso de nieve, güey? Encárgate de cambiar el piso de nieve, ¿ok? ¡A la orden, capitán! ¡Oh, la madre! ¡Qué rapidez, Mike! ¡Uy! Ya me está dando frío, Mike ¡Ay, a mí ya me dio frío en la cola! ¡Ay, qué asco, güey! Vamos a llenar todos los refris de helado Para que la gente pueda comer, güey ¿Y sabes qué siento que le hace falta, Mike? ¿Qué tal si ponemos animales de nieve, güey? Como los pingüinos ¡Ay, a mí me gustan mucho los pingüinos, Dani! Vamos a poner unas mesas para que puedan encontrar nieves en donde sea ¡No, oso polar! ¡No te vengas para acá! ¡Tónale, perro! ¡A conocer a Cepillén! Mejor nada más hay que dejar osos polares de peluche Ok, perfecto Ponemos aquí más nieve ¡Perfecto! ¡Ay, oficialmente terminamos la casa, Mike! ¿Mike? ¡Ay, qué pedo, Dani! ¡Wey, no me ayudaste en nada! ¡Estás comiendo nieve! ¡Ay, es que me cansé! ¡Déjame en paz! ¡Dani, no! ¡Ya terminamos la casa! ¿Cómo vas? ¡Eh, qué pedo! ¿Les gusta mi super casa? ¡Está todo horrible, güey! Mi casa es muchísimo mejor que la tuya ¡Ah, ya quisieras, güey! ¡Vengan, niños, vengan! ¡Les voy a enseñar la casa! ¿Es una casa super épica? ¡Sí, claro que sí! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡De este lado tienen un zoológico gigante! ¡Ay, qué cosa tan estúpida! ¡Un zoológico! ¡Ay, de este lado tienen un lugar de juegos! ¡Qué casa tan horrible! ¿Les va gustando, niños? ¡Es una casa muy bonita! ¡Sí, vengan, vengan, vengan! ¡Y de este lado, si les gustan los piratas, hay un cuarto de puros piratas! ¿A quién le gustan los piratas, güey? ¡Qué asco! ¡Y aquí tienen cohetes espaciales, güey! ¡Y si les da frío, pueden venir y tomar una nieve! ¡Oh, de verdad puedo comer helado! ¡Sí, güey! ¿No es increíble? ¿La verdad que hicimos una casa increíble, Dani? ¡Sí! ¡Pues mi casa es muchísimo mejor! ¡Vengan, síganme! ¡Ok, a ver, vamos a ver la casa de Dani! ¡Ay, síganme! ¡La mejor casa que pueda existir! ¡A ver, te sigo, te sigo! ¡Vamos, vamos! ¡Síganlo, niños! ¿Ok? ¿Esta es la entrada? ¿Y esto qué es, güey? ¡Este es el baño! ¡Por si tienes ganas de hacer popó o algo a ti! ¡Ay, amigo, qué asco! ¡Esto huele a popó! ¡Ah, sí! ¡Perdón, es que ahí me hice popó! ¡Ay, qué asco, Dani Noob! Amigo, esta casa está horrible, güey. De ninguna manera los niños prefirirán vivir aquí contigo que con nosotros. ¡Ay, vente, Dani Noob! Vamos a ver en dónde quieren vivir los niños realmente. ¡Ay, mi casa es mucho mejor que la de ustedes! ¡Ay, claro que no, güey! ¡Los niños van a decidir en dónde quieren vivir, güey! ¡Oh, la verdad es que me gusta más la casa de Dani Noob! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡La casa de Dani Noob es muy bonita! ¡Vamos a vivir ahí! ¡Sí! ¡Lo ves! ¡Mi casa es la mejor! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, síganme! ¡Vamos, papá! ¿Es en serio que decidieron la casa de Dani Noob? ¡Mira esa cochinada! ¡Nos esforzamos mucho en nuestra casa! ¡Ay, sí, güey! ¡Nuestra casa era muchísimo mejor! ¡Sí, este güey nomás tiene papel de baño! ¡Tengo una idea, Mike! ¡Vamos a enseñarle que somos de Tamaulipas! ¡Ja, ja! ¡Bienvenido a Tamaulipas, Dani Noob! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Tu casa tan horrible! ¡Ah, bienvenido a Tamaulipas, Dani Noob! ¡No, mi casa! ¡Vamos, Mike! ¡Ay, qué hubiera antes de que nos agarren a Dani Noob! ¡Corre! ¡Los voy a atrapar! ¡Les comenta cuál fue tu casa favorita! ¡Recuerda dejar tu like! ¡Nos vemos!